hola hola bienvenidas y bienvenidos a mi canal hoy les vengo a platicar sobre la simi fibra forte si otra vez porque hay muchas dudas me han preguntado me han dicho que en mis vídeos cuando puse a prueba el vídeo donde les platiqué que la había comprado que me faltó decir cada cuando se toma y es verdad perdón se me pasó explicarles nada más la puse a prueba y les dije cómo había sentido cómo fue como me fue a mí cuando la utilicé pero no me acordé de decirles cada cuando puedes tomarla esta simi fibra tiene muchas dudas una de ellas es la primera que les voy a contestar me preguntaron que si están lactando y pueden tomarla la respuesta es no no puedes tomarla si estás lactando mucho menos si estás embarazada porque le hace mal a tu bebé si estás lactando porque es una fibra que te ayuda a limpiar todo tu intestino entonces esos dolores que te dan a ti así como coliquitos y cosas para limpiarte y hacer que vayas al baño puede pasarle también a tu bebé a través de la leche entonces no la tomes si estás lactando otra cosa que me han preguntado que si esta fibra se toma todos los días cada organismo es diferente les comento como en otros vídeos lo he hecho antes yo te puedo decir que a lo mejor me pasó eso a lo mejor tú la tomas a ti no te pasa como les comenté en el vídeo anterior donde la puse a prueba tomándola y tú no puedes sentir eso o a lo mejor si puedes sentir cada persona tenemos diferente forma de sentir las cosas o diferente organismo y nuestro organismo responde diferente en cada persona entonces yo les platico sobre mi experiencia pero les voy a contar algo esta fibra es para tomarse todos los días no esta fibra es para limpiar tus intestinos como les comenté en el otro vídeo como si fuera una escobita que talle todo por dentro para ayudarte a limpiarlos porque no los limpias pero no se toma todos los días puedes utilizarla máximo dos veces por semana si tú la has utilizado antes más de dos veces por semana coméntame déjame aquí tu opinión déjame tu experiencia sobre la fibra cómo te ha ido con ella qué te ha pasado te ha funcionado no te ha funcionado les voy a comentar algo está si mi fibra es para limpiar todo eso como les estaba platicando pero vamos a suponer que te la tomas hoy te hace esa reacción que yo les comenté en el otro vídeo no quiero explicar lo mismo porque se me aburrirían mejor aquí abajo les voy a dejar el link de ese vídeo para que ustedes vean que platiqué sobre él que les conté cómo me fue cómo sentí cuando me la tomé cuál fue la reacción que hizo mi estómago aquí abajo les dejo el link para que lo vean si no lo han visto y si ya lo vieron pues ya saben de lo que les estoy hablando nada más les quiero comentar que vamos a suponer que hoy comiste demasiadas cosas que no deberías de comer comiste puras cosas grasosas comiste puras cosas dañinas para tu organismo y tú quieres que se te limpie pues tómate la simifibra para que te limpie te quite toda esa suciedad y esa grasita por dentro se fijan yo ya tengo tiempito con ella y lo que tengo gastado porque yo no me la tomo todos los días me la tomo de vez en cuando la primera vez me hizo esa reacción la segunda vez que me la tomé ya no sentí los cólicos fuertes solamente fui al baño y ya hice normal fácil de hacer pero sin dolor fue lo que me gustó como que nada más la primera vez es más fuerte porque está limpiando más tu organismo y te pasa eso pero yo pensé si cada vez que me la tomé va a ser eso pues como que no me agrada y la verdad que no me pasó eso van como cuatro veces nada más que yo la he tomado no me la he tomado todos los días vuelvo a repetir máximo si eres demasiado extreñida demasiado pues perezoso tu intestino o comes demasiadas cosas que no están bien para tu organismo tú ya sabes lo que es sano y lo que no es sano entonces tómatela dos veces por semana y si no pues tómatela una vez por semana o cada 15 días tú tienes que ver cómo reacciona tu organismo cuando tú te la tomas si tú notas que tu organismo reacciona bien y te sientes a gusto desinflamada desinflamado es para hombres o mujeres para cualquiera de las dos personas no nada más es para mujeres yo siempre me dirijo más a las mujeres porque la mayoría de los comentarios en mis vídeos es de mujeres por ahí tengo unos suscriptores pero nunca se atreven a comentar les he dicho que no les dé pena que ellos pueden también dar sugerencias pedir cositas que también les puedo hacer lo que gusten de cualquier vídeo entonces les vuelvo a retomar el tema que la tomen de vez en cuando puede ser cada 15 días puede ser una vez a la semana puede ser dos veces quién es quién vas a ver tú porque tú vas a conocer tu cuerpo tú vas a conocer tu organismo si tú la tomaste te pasó lo que a mí me pasó y después la volviste a tomar y ya no te pasó nada entonces tu cuerpo ya está reaccionando diferente o la tomás y te volvió a pasar lo mismo es que tienes demasiadas toxinas demasiado acumulado en tu intestino y necesita limpiarse más entonces por eso te volvió a pasar lo mismo pero pues es la sugerencia es la experiencia que yo les platico de lo que a mí me ha pasado y les contesto duditas que me preguntaron que cada cuando se toma si se puede tomar en el embarazo en la lactancia y todo esto hay cositas que la mayoría no se pueden tomar en embarazo ni en lactancia porque les afecta al bebé entonces cualquier otra duda con muchísimo gusto se las contesto déjenme aquí en los comentarios platíquen sus experiencias la simifibra se compra donde en farmacias similares es unas farmacias similares que hay en todo méxico estas farmacias tienen 25% de descuento todos los lunes y yo siempre que hablo de estos productos no me pagan por hablar de ellos yo platico porque son productos que me han funcionado a mí me han ido bien y por eso se los recomiendo no quiere decir que a mí me esté pagando la farmacia similar por hablar de sus productos para nada yo platico lo que a mí me gusta y también platico lo que no me gusta para que ustedes vean mi opinión pero ustedes pueden dejar la de ustedes muchísimas gracias por haberme acompañado por aquí les voy a dejar el precio de esta simifibra forte es muy buena úsala adecuadamente y ya verás los resultados todos necesitamos de una fibra que nos limpia nuestro organismo por dentro nuestro intestino pero usarla adecuadamente les recuerdo que mi nombre es lupita las invito los invito a que se suscriban a mi canal que me den debito arriba para saber que si les gustan mis vídeos muchísimas gracias me despido y nos vemos hasta la próxima